En 2012, Aratirí presentó un informe rechazado totalmente por la Dinama. Poco tiempo después fue modificado de acuerdo a las exigencias, pero ante modificaciones impuestas por parte de la Dirección de Medio Ambiente, la ubicación del puerto de Aguas Profundas en Rocha, obligó a la empresa a trazar un nuevo recorrido para el mineroducto. Desde entonces, no se ha presentado ningún informe nuevo. Hay parte de la información que ha venido dando respuestas a preguntas que se le han planteado, básicamente en lo que tiene que ver con el Distrito Minero. No ha presentado todavía el detalle de lo que es el trazado del mineroducto y la nueva terminal portuaria. Y esos son elementos necesarios para poder haber un pronunciamiento, un estudio y un pronunciamiento por parte de la Dirección. Esto está en la cancha de la empresa en este momento. ¿Se tiene idea por qué no se presenta? ¿Qué es lo que estaría trancando? Asumimos de que son estudios, son estudios que tienen determinado costo y llevan determinado tiempo. La empresa no puede recibir la aprobación ambiental necesaria para comenzar sus tareas, aunque firme el contrato con el Poder Ejecutivo, que viene siendo aplazado. Según lo establece la Ley Minera de Gran Porte, las partes tienen 360 días para negociar. Ese día se cumple el 4 de diciembre y, en caso de que no hubiera entendimiento, se debe acordar una prórroga de 90 días. En ese periodo, la empresa debe presentar a un nuevo enterizado con el que se realizarán las tratativas por un plazo máximo de cuatro meses que no se pueden prorrogar.